Hola de nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar un bizcocho que me encanta, es fácil de preparar y tiene un sabor increíble. Un bizcocho de zanahoria y naranja, ya veréis que bueno. Como os digo, no tiene ningún tipo de dificultad y el resultado espectacular. Así que tomar buena nota, que os enseño los ingredientes y nos ponemos enseguida a preparar este bizcocho de zanahoria y naranja. Recordad que tenéis la receta escrita con todos los detalles en mi blog cocineraymadre.com Para preparar este bizcocho de naranja y zanahoria vamos a necesitar 300 ml de zumo de naranja natural, 225 gramos de zanahoria que tendremos que rallar, 4 huevos medianos, 225 gramos de azúcar, 350 gramos de harina común todo uso, 3 cucharadas de postre de levadura o polvos de hornear y además 225 gramos de mantequilla. Pues lo primero que tenemos que hacer, como siempre para hacer un bizcocho, encender el horno para que se vaya calentando. En este caso a 180 grados con calor y arriba y abajo. Además vamos a engrasar un molde con mantequilla y harina, como habéis visto aquí, este es un tipo plum cake, ¿vale? Que para esta medida queda perfecto. Si lo hacéis en un molde normal, uno de 24 o 26 centímetros es perfecto. Como digo, engrasamos bien y lo reservamos mientras también se calienta el horno. Ahora por otro lado, he pelado ya las zanahorias y las he lavado y con ayuda de un rallador, en este caso de este tipo, lo rallamos. Acordaros, 225 gramos. Vamos rallando y luego lo pesamos. Aquí tengo 225 gramos de zanahoria rallada. Por cierto, esto luego se va a notar dentro del bizcocho, que si queréis que os quede más fino podéis triturarlo, pero como veis va crudo. Podéis triturarlo, licuarlo bien y echárselo al bizcocho. En este caso a nosotros nos gusta que quede así, con esta textura. Vamos a añadirle los 300 mililitros de zumo de naranja natural para que la zanahoria no se oxide y no quede oscura. Así. Y lo reservamos. Vamos ahora a montar los huevos junto con el azúcar. Lo vamos a hacer con unas varillas eléctricas para tardar menos. Y además vamos a echar un buen rato hasta que doblen el volumen. Tiene que quedar muy esponjoso. Una vez que ya tenemos los huevos montados, fijaros que textura tienen. Esto os va a llevar un buen rato. Vamos a añadir la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Tiene que estar blandita, como si fuera textura pomada. Añadimos toda la mantequilla y vamos a seguir mezclando con las varillas. Hasta que veamos que la mantequilla está totalmente integrada. Así que, a mínima potencia, mezclamos. Y ahora, también seguido, una vez que hemos mezclado la mantequilla, vamos a añadir la zanahoria junto con el zumo de naranja. ¿Os acordáis que la teníamos reposando? Como os había dicho que no os gusta encontrar la zanahoria, pues la trituráis más, no hay problema. A nosotros no nos importa, es más, nos resulta agradable, así que lo vamos a hacer así. Y ahora, con las varillas, ya sabéis, a mínima potencia, seguimos mezclando. Ahora, seguimos y le añadimos la harina que tenemos que tamizar. Pasamos por un colador fino. Así. Y además, también le vamos a añadir, que se me había olvidado, los polvos de hornear o la levadura química. Se lo añadimos todo y terminamos de mezclar. Y ya lo podemos meter dentro del molde que tenemos preparado. Vamos a añadirle todo. Y ahora ya, con una lengua de pastelería, lo mezclamos. Así. Poco a poco, hasta que quede totalmente integrado. Esto no tiene ningún tipo de dificultad. Vamos a mezclarlo todo bien. Una vez que ya lo tenemos todo mezclado y la harina no se nota. Por cierto, hay a veces que a lo mejor dices, parece que se me ha cortado, no os preocupéis. Simplemente es la mantequilla que parece que se separa por las diferencias de temperatura. Bueno, ahora, como os decía, rellenamos con mucho cuidado nuestro molde. Y lo vamos a meter, acordaros, a 180 grados, media altura, aproximadamente 40 minutos. O hasta que veamos que está bien hecho. Ya sabéis que cada coda horno es su mundo. Si a media cocción veis que coge mucho color por encima, podéis bajar la temperatura del horno y dejarlo hasta que esté bien hecho. Para comprobar que está bien hecho, pincharlo con la ayuda de una brocheta de madera. Y cuando ésta salga limpia, es que lo tenemos. Así que nada, termino de rellenarlo. Pues ya lo tengo listo. Os recuerdo, 180 grados, calor arriba y abajo. Y lo ponemos a media altura. Lo dejamos unos 40 minutos. Cuando veamos que ha subido y que está dorado, y si no se ha terminado el tiempo, y coge mucho color, bajamos la temperatura a unos 160. Y dejamos que se haga del todo. Para comprobar que está, pinchamos en el centro con una brocheta. Y si ésta sale limpia, es que lo tenemos. Si no, lo dejamos un ratito más. Pues he tenido el bizcocho 40 minutos exactamente en el horno. Para comprobar que está, como siempre, pinchamos en el centro con una brocheta. Y si ésta sale limpia, como es el caso, es que lo tenemos. Así que ahora lo dejamos encima de una rejilla hasta que se atempere y lo podamos desmoldar. Lo desmoldamos del todo y dejamos que se enfríe bien y lo tendremos listo para comer. Una vez que el molde ya se ha temperado, le podemos dar la vuelta y sacar nuestro bizcocho. Lo ponemos encima de una rejilla y dejamos que se enfríe del todo. Pero fijaros ya qué buena pinta tiene. Así que nada, como os digo, esperamos que se enfríe y lo tenemos listo para comer. Pues así, con esta pinta nos ha quedado este bizcocho de zanahoria y naranja. ¿A qué tiene buena pinta? Lo partemos y vemos cómo nos ha quedado por dentro. Vamos a partirlo para ver cómo nos ha quedado por dentro. Pero mirad qué esponjoso. Un rico bizcocho de zanahoria y naranja. Que nos ha quedado yo creo que perfecto. Pero bueno, vamos a verlo. Mirad qué pinta. ¿Habéis visto? Buenísimo, no me diréis que no. Pues como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a que compartáis y que le deis un like. Aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poco con otra nueva receta. Chao. Chao.